Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce y Natural, les doy la bienvenida y de paso los invito a que se suscriban y activen esa campanita para que cada vez que yo coloque video les llegue una notificación de que hay video nuevo. Para el día de hoy tenemos el ñame, sí, el ñame. A veces en el momento de desespero, del dolor de la gastritis, del reflujo, de la acidez, del ardor en el estómago, no nos acordamos de nada. Miren, y esto es tan económico, fácil de conseguir y no nos acordamos que este ñame es milagroso para curarte el reflujo, la gastritis, ese ardor en el estómago lo va a desaparecer. El ñame tiene una propiedad que te ayuda a curar la flora intestinal. Aquí lo tengo ya partidito, quería mostrárselos porque es que no sé si cambia de nombre en otros países, pero miren cómo es el ñame y tan milagroso. Puedes consumirlo cada vez que tú quieras porque es un producto de la tierra, es natural, no tiene químicos y te va a ayudar a desaparecer lo que es gastritis, ardor en el estómago, reflujo. Esto ya yo lo voy a poner a cocinar, pero también les voy a mostrar de que ustedes lo pueden pelar, lo pueden hacer así, en trocitos pequeñitos, miren, y lo guardan en el congelador. Para que no tengan el trabajo cada vez que quieran comer ñame, tengan que pelar y para ahorrarse ese trabajo, ustedes lo pelan, lo hacen cuadrito y lo llevan al congelador. Si lo llevan al congelador, les puede durar meses en el congelador, meses. Pero si tú lo dejas así en la nevera, puede estar envuelto en lo que sea, él se va a dañar. Pero si tú lo pelas y lo congelas, vas a tener ñame para buen rato. Pero la idea es que todos los días consumas ñame. Aquí tengo el ñame, ya lo pelé y ahora miren, ya lo partimos y ahora vamos a llevarlo a una bolsita y para el congelador. Van a tener sus ñames disponibles, el mejor remedio disponible en el congelador. Si sientes ardor en el estómago, solamente es coger unos pedacitos de estos, ponerlos a cocinar y verás que esta es la mejor pastilla para combatir el reflujo, la gastritis y ese fastidioso ardor en el estómago. Para el congelador y esto va para la estufa ahora. Voy a desayunar con ñame. Hazte la idea que esta es una pastilla para combatir el reflujo y la gastritis. Aquí tengo agua hirviendo. Echamos con mucho cuidado el ñame. Miren que quedan bien tapaditos. Y solamente echarle una pizquita de sal. Una pizquita nada más y lo ponemos a que se cocine. Ahí está en fuego medio. Debes de estarle siempre dando vueltas porque no todos los ñames son iguales. Hay unos ñames que necesitan más cocción que otros. Hay otros que solamente con 5 minutos ya están súper blanditos. Me descuidé 5 minuticos y miren cómo está este ñame. Salió divino este ñame, miren. Súper suavecito. Miren, aquí voy a partir uno para que vean cómo se abre de facilito. Miren cómo se abre. Todos los ñames no son así. Yo compro el ñame que yo vea bonito, que esté bien blanquito. Si ustedes lo ven como morado o amarillento, no lo compren. El ñame tiene que estar bien blanquito. Este ñame salió divino. Eso es como la yuca. Que cuando sale buena, uno hace hasta fiesta. Miren mis amores, cómo he hecho humito este ñame. Miren cómo está de blandito. Miren, ojalá y todos los ñames salieran así. Aquí les voy a mostrar cómo debe estar el ñame cuando lo vayan a comprar. Miren, súper blanquito. No tiene ninguna manchita de morado, nada de eso. Bien blanquito. Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado esta recomendación maravillosa, milagrosa. El ñame para combatir la gastritis, el reflujo y ese fastidioso ardor en el estómago. Háganse la idea que esto es una pastilla, que es un remedio. Todos los remedios no saben a rico, pero esto es muy rico. Tú dirás, ¿cómo es que me voy a comer eso solo bueno? También lo puedes acompañar con un queso bajo en sal y bajo en grasa. Pero cero mantequilla, cero margarina, nada de grasa. Esto te va a curar la flora intestinal de una forma maravillosa. Se me cuidan mucho, bendiciones por montones. Y vamos a comer buen ñame. Y nos vemos en un próximo video. Chao y a comer ñame. Ñan, 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 ñan. Chao.